El encargado del Cementerio General informa sobre los protocolos de salud vigentes para el ingreso de personas al Campo Santo. De igual manera informa que los espacios para innovaciones quedan pocos. Sí, hasta la fecha no se ha recibido ninguna orden, digamos, del Ministerio de Salud Pública como para poder cambiar el protocolo que se ha venido manejando desde que esto inició. La restricción sigue aún, siempre se está limitando el ingreso a las personas cuando entran con los difuntos. De igual manera también a las personas que llegan a dejar flores al cementerio, ya que las órdenes pues no han cambiado, el protocolo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y mientras nosotros no recibamos ninguna orden de poder cambiarla, no lo podemos hacer. Horario es de 8 a 12. Las sepulturas son de 8 a 12, a excepción de que pueda haber alguno de COVID. Afortunadamente pues ya vamos casi sobre los tres meses de no tener ninguna defunción, aunque siempre con rumores de que hay algunas personas que definitivamente no han declarado que es COVID y se han ido como cualquier muerte natural. Y eso es lamentable porque yo creo que de esto corre mucho riesgo para las personas que acompañan a los difuntos o que se están haciendo actos de presencia a donde están ocurriendo esas defunciones, ¿verdad? Por lo que se les rogaría a todas las personas que sean un poquito más tal vez correctas en el sentido de declarar cuáles son las causas de la muerte de su familiar. En relación al espacio, la verdad es que espacio en el cementerio ya no hay. Ya el cementerio tiene aproximadamente unos 14, 15 años que se quedó sin espacio. Ya los espacios son muy limitados. El área de XX donde se estaban enterrando los de COVID o el área que se le dio a COVID, digamos, ya también muy poco espacio tiene. Mi nombre es César Antulio Ordoñez Paz para servirles. Soy el encargado del cementerio, custodio del mismo.